Ha dicho lo que ha dicho, uno, dos, tres, uno. Es que me estaba dando un ataque así y digo, vamos a relajarme. ¿Rodrigo? ¿Qué te parece el primer objetivo motor? Sí. Pues muy bien. Aquí nos vamos a animar todos. Pero como objetivo motor, ¿qué te parece? Dejadlo, que lo va a decir. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Vamos a ver. Si no empieza por infinitivo, eso no es un objetivo. Fuera. Es que ¿cómo pongo? Coordinar. De muchas formas, pero desde luego así no. Para lo mismo, coordinar el cuerpo a lo mismo. Que no, que de muchas formas, pero así no. Controlar fuerza, bueno, controlar fuerza aplicada en los movimientos. Bueno, pues podría ser un objetivo motor el que controle la fuerza, pero vaya. Pero lo de buen comportamiento motor, eso ya vaya. Es que ponerlo en infinitivo... Eso ya me ha parecido bueno y molo y una calificación así pseudo-religiosa. Yo no sé si los que lo hacen mal van al infierno. No, hombre, van a hacer que lo hacen... Eso es lo que lo hacen, los del buen comportamiento motor. Eso es lo que me ha parecido bestial. Y luego ya, como objetivo motor, desarrollar sentido del oído, ya... Infinitivo sí, pero el sentido del oído como objetivo motor... Y eso es muy motor, hombre. Eso es de muchos movimientos. Pero si es que no tiene que ver nada con un objetivo motor. Pillar a los demás jugadores, no ser pillados. Terminar redondas sin ser el jugador con los ojos tapados. Ganas y... O sea, es que pilláis... ¿Todos van a pasar por eso? Bueno, los gráficos, como veis, no tienen prácticamente movimiento. Y la flecha que habéis puesto ahí perdida, que se siente sola, triste y está muy dergada. Bueno, los tiempos están bien, habéis puesto algunas calificaciones, pero vaya, el gráfico no... Es que no jugó bastante... O sea, que mal de modo. Y luego tienen que estar todos mirando para allá, para un sitio. ¿Van a estar ordenados todos mirando para un sitio? No. No, no. Bueno, pues... Pues ya está, a empezar. Bueno, nosotros somos el Grupo 7. Esta le hace a él, Álvaro, Álex y Nino. Y vamos a jugar Marco Polo. Vamos a dividir las zonas en tres. Cada zona de mitad por cuatro conos. Y de cada zona va a ver un jugador que pille. Que va a ir con los ojos tapados, su defecto con los ojos cerrados. Y va a decir la palabra Marco. A lo que los demás van a responderle la palabra Polo. ¿Vale? Como va con los ojos tapados, te va guiando en función de donde creas que están los jugadores, en función del sonido. Si lo pillas, se tapa en los ojos y tú te libra. Y así sucesivamente. Bueno, voy a explicar las reglas de las sanciones. Son muy básicas, pero básicamente tenemos áreas delimitadas por cono. Entonces los jugadores no se pueden salir de esas áreas de los conos. Obligatoriamente, cuando el jugador Marco diga Marco, los demás todos tienen que decir Polo. El jugador que dice Marco, no puede decirlo en menos de un intervalo de tres segundos. Y bueno, el jugador que se ha pillado, aunque sea muy obvio, pues se cambia. Ya lo he dicho. Y nada, vamos a hacer una pequeña variante al final. Otro mi juego que va a ser que cuando el que se la toque pillar, pille, van a pasar a pillar las dos personas. Pero solo el que estaba pillando de antes va a decir Marco. El otro, en función de lo que escuche, no puede decir Marco. También va pillando. Entonces se van sumando cada vez más gente que pilla. Pero únicamente dice Marco que se la estaba quedando de antes. Que eso ya nos avisará Zahir al final y hacemos ese juego. Así que ahora los que han dicho uno que se venga conmigo, los dos con Álvaro y los tres con Álvaro. Gracias. 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 ¡Alto! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pa' que vea! ¿Quieres algún comentario? Se han movido, ¿eh? Ya, ya Este juego normalmente tiene poca actividad Para, si se ocurre para el juego motor 1 Hacer cosas con los ojos cerrados O algo de eso No lo hagáis No Porque normalmente Se tiene menos actividad Que cuando se está con los ojos abiertos A ver, pero hoy dentro Yo me esperaba que se me había menos Ah, está bien Aunque lo normal en esto es Quizás para que haya más movimiento Ampliar el espacio Lo que pasa es que pensamos Que si había menos espacio Pues no se iba a mover más Si hay mucho espacio Y muchas personas Sí, sí, pero no está mal Lleva rato Pero que lo normal es poner un poco más Quizás ni tan pequeño Ni todo el espacio, ¿vale? No lo entregué entonces Yo no lo entregué Gracias, güey, no lo entregué entonces